11 y 50 de la mañana, lista para romper el ayuno, hoy con un café bulletproof matcha latte y hoy de hecho es un día muy triste para el canal, no mentira, pero queda la última porción de MST en polvo con matcha de Perfect Keto antes aparentemente descontinuaron este sabor, pero Perfect Keto tiene varios sabores de MST en polvo si a ti normalmente el MST líquido te parece un poquito agresivo para tu digestión es bueno, el polvo es mucho menos agresivo, el caso es que matcha es té verde ceremonial delicioso, espectacular, durante muchos años vendieron este MST en polvo y no sé, lo descontinuaron, entonces pues nada, voy a disfrutarlo ponerle un poco de crema de leche, café, un poco de también colágeno sensador de Perfect Keto mezclo, caliento y listo, y lo que siempre hago en general, ya sea antes que he usado este matcha en polvo con MST o el matcha en general vale la pena como mezclarlo con un poquito de líquido antes, que en paz descanses gracias por toda la felicidad que me diste Tarrito, vale la pena mezclarlo con un poquito de líquido antes de mezclar las otras cosas, así se disuelve mejor chau No, 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 me pongo triste, me pongo triste de pensar que será el último poquito Hola a todos y buenas y bienvenidos a un nuevo video Hoy es sábado 20 de julio, día de la independencia acá en Colombia Y a pesar de que es sábado, es festivo o feriado en Colombia He leído, no sé si sea cierto o no, que es el segundo país en el mundo con más días feriados El primero siendo México, no sé si esto sea cierto o no Pero lo cierto es que acá en Colombia tenemos muchísimos festivos, feriados, holidays No sé cómo le digan en tu país Y a veces pues hoy en día poco me importan los festivos Siempre les he contado que cuando tuve empresa no me gustaban para nada Porque eran, nosotros no habríamos domingos y festivos como un poco por decisión personal Entonces cuando en un mes había muchos festivos No solamente no habríamos esos días, sino específicamente ahorita Que bueno, este festivo cayó como acá, pero entre junio y julio hay varios festivos Y la gente de Bogotá se va a tierra caliente Sobre todo pues familias con niños que están en vacaciones y la cosa Pero les cuento que junio y julio cuando yo tenía mi empresa de alimentos Eran meses muy malos de facturación Como que compensaba después En mayo había sido el día de la madre Que siempre es espectacular cuando uno tiene un emprendimiento Diciembre también es muy bueno Bueno, en septiembre acá hay, en septiembre se celebra en Colombia amor y amistad Que ajá, pues todas estas fechas al final del día Todos somos conscientes que pues puede estar atado como al consumismo y regalos y la cosa y la otra Pero cuando tú tienes un emprendimiento y vendes cosas Tienes empresas, tienes empleados, tienes microempresa, macroempresa Pues estos feriados generan facturación y nosotros en amor y amistad que es en septiembre También nos iba muy bien gracias a Dios Pero cada vez que hay un festivo Hoy en día los vivo de otra forma Porque pues yo trabajo a veces festivos, a veces no Pero gracias a Dios digamos que con mucho trabajo, sudor y lágrimas He podido construir un trabajo en donde yo manejo mis tiempos Y digo como sudor y lágrimas porque yo les he contado mi historia O sea, yo comencé a trabajar en cocinas a los 16 años Mientras todos mis amigos todavía estaban Pues todos estábamos en colegio Soy muy afortunada y bendecida de haber comenzado a trabajar joven Más por decisión propia que por necesidad Que sé que no es la realidad de muchísimas personas Pero cuando pues muchos de mis amigos digamos que O todos cursaron su universidad Enfocándose solo en eso Yo toda mi universidad trabajé, etcétera, etcétera Todo esto para decir Que a mis cortos, cortos 36 años de vida Llevo 20 años trabajando, ¿cierto? De pronto es la realidad de muchos de ustedes también Entonces definitivamente con la experiencia Y con años de trabajo Vienen aprendizajes, vienen cosas Y hoy en día estoy muy agradecida Que 20 años después de haber comenzado a trabajar Como que no entiendo Como que doy muchas gracias a lo disciplinada que yo fui De adolescente y de adulta joven Porque lo que les digo cuando de pronto muchos amigos O incluso como amigos de universidad Yo tuve la oportunidad de estudiar Hacer mi carrera universitaria Mi pregrado y trabajar algunos años en Estados Unidos Cuando muchos de mis amigos pues Estaban de fiesta Cinco días a la semana Yo trabajaba Entonces como que a eso me refiero Como que construí la realidad actual En donde gracias a Dios Pues no me estresan los festivos Porque les confieso que cuando tenías empresa De alimentos Me estresaba Un montón Y muchas veces Eso es lo que no vemos ¿Cierto? Y eso se puede ver también En Pues como en tomar control de la salud ¿Cierto? A veces vemos a una persona Que Mejor dicho Que hace ejercicio todos los días Que de pronto tiene el cuerpo Que nosotros consideramos ideal Que come cierto tipo de comida Y cocina Y la cosa Y la otra Y de pronto solo vemos El producto final Y decimos como Claro Muy fácil para alguien Como tener todas estas cosas Pero no siempre vemos Como el proceso ¿Cierto? De pronto a esa persona Que hoy en día Nosotros lo vemos Como goals total Y como Dios mío Muy fácil La gente como que nació flaca Y se murió flaca De pronto no ¿Saben? Como que nunca sabemos Cuál es la historia real Detrás Detrás Del éxito Del cuerpo De la cocina De la cosa De las personas Y a mí Yo creo que hay dos tipos de persona En la vida Y dependiendo Uno como vea El éxito O situación De los demás Eso va a afectar Uno como vive la vida Uno puede ver Me estoy inventando Por ejemplo El youtuber Que yo más admiro Y pues Es un señor que yo amo Literal Se llama Ali Abdal El canal de Youtube De ya 5 millones De suscriptores Aparte de hecho Aparte de eso Ha escrito un libro Best seller En la lista Del New York Times Ha construido muchos negocios Alrededor de su canal de Youtube Yo lo admiro muchísimo Y digamos Él es muy transparente Como con sus finanzas Y como con Como que sus diferentes cursos Y la cosa Y para mí Hay dos tipos de personas No sé si él lo dijo Y yo como Ay lo dijo Ali Entonces también es lo que yo pienso O de pronto También siempre lo he pensado Pero de verdad Yo lo veo y digo Como wow Esto es un modelo a seguir Esto a mí me motiva A yo tomar los pasos necesarios Para un día crecer mi negocio Que increíble Que a la gente le vaya bien Que increíble Uno tener amigos virtuales Así hagan la misma cosa Hace poco Hace pocos meses Encontré la cuenta No sé por qué Nunca la había encontrado De Soy cetogénica Karen En Instagram Ella ya va para Un millón de seguidores En Instagram Seguro muchos de ustedes La siguen Bueno Keto con Laura Raquel Tengo muchas amigas Virtuales Que hacen lo mismo que yo Y uno puede ver Su éxito En plataformas En donde de pronto Uno no tiene Un millón de seguidores Y uno puede decir Como wow Que increíble Igual podemos ser amigas ¿Sabes? O como El otro tipo de persona Que es como Ay mi 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 Todo mal Todo mal Mi 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 Entonces a mí Por lo menos Me ha ayudado Como no sé A ver la vida de Wow Hay suficiente para todos Qué motivación Tan increíble Es cierto No sé Es como No sé Siempre habrá personas Como en otro ámbito Como Yo por ejemplo Veo como El éxito Y el impacto Que tiene alguien Como el doctor Carlos Jaramillo Que yo lo admiro Tengo absolutamente Todos sus libros Me parece Espectacular No lo conozco en persona Pero me parece Absolutamente espectacular Cierto Y de pronto pues No sé De pronto pues Es simplemente alguien Para que admirar O habría como La posibilidad De uno Quejarse de todo Simplemente porque No estamos totalmente De acuerdo O no llevamos Nuestra alimentación Igual No sé Eso quería compartir Con ustedes No sé por qué Comencé a hablar de eso Creo que porque Es festivo en Colombia El caso es que Susy llegó anoche Anoche me dormí Bastante tarde Porque el vuelo de Susy Llegó como a las 11 de la noche Fui a recogerla Pero nada Pues alcancé Dormir 7 horas No puse alarma Me desperté como 7 pasadas Creo que alcancé A dormir 7 horas Leí un par de horas Fui al gimnasio Ahora rompiendo el ayuno Vamos a ir a almorzar A un restaurante Acá en Bogotá Que se llama Café Universal Con Susy y mi papá Entonces creo Que siendo las 12 y 10 Las reservas a las 2 Creo que no voy a comer Nada hasta ahí Para Sí, no sé Creo que este café Me va a llenar bastante Bueno Y les mostraré Todo lo que como hoy Me va a llenar bastante Gracias por ver el video. 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 ¿Quiénes están en Vigado? ¿Quiénes están en Vigado? Ah, ¿verdad? Justo llegamos a ver el partido de Santa Fe. Espectacular el almuerzo y creo que es uno de esos días perfectos para aprovechar. Estas yo las cuido con el alma. Mis latas de Element de Electrolitos, pero lo que les digo, si ustedes están en Canadá o Estados Unidos y el envío es básicamente gratis, aprovechen y pídenlas. Porque pues para traer las latas hasta Bogotá, pues, por el peso puede que no valga la pena y mejor los sobrecitos que sí, no vale nada. ¿Cierto, mi amor? ¿Tú qué hiciste? ¿Cómo estás? ¿Qué amor? ¿Tú ya tomaste Electrolitos de tu fuente? Amigos, 6 de la tarde acaba de ganar Santa Fe. Gracias a Dios, el plan de esta noche es disque, ir a jugar tejo, tejo es un, de pronto les muestro, es como, no sé, como un deporte muy colombiano, que uno lanza cosas de metal y se estallan mechas, no sé cómo explicarlo, seguro ahorita les muestro. Pero no estoy segura que tantas opciones haya de comer en el tejo, entonces me voy a hacer algo absolutamente rápido de comer, pero alto en proteína. Bueno, voy a aprovechar los últimos dos wraps, estos son de Egg Life, es básicamente clara de huevo y ya, wraps de clara de huevo. Estos aparte tienen canela, de que los voy a rellenar, igual que estos días, yogur, mantequilla de almendra, mermelada sin azúcar y arándanos, pero también les voy a poner un scoop de proteína, esta es la de Sasha Fitness de vainilla, que ya me la quiero acabar porque es demasiado dulce para mi gusto. Y bueno, ya les muestro cómo mezclo esto, cómo queda, cómo, y tengo que salir de acá como en 10 minutos. Gracias. 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 Gracias.